Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Fans de Selena Gomez celebran en las redes sociales el motivo bastante sencillo. Selena Gomez se encuentra en estos momentos mejor que nunca. Y si no me crees, bueno, tan solo hay que ver su último video en su cuenta de TikTok. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Selena Gomez muestra la extenuante rutina de ejercicio a la que se somete para mejorar su salud. Así como lo escuchas, y es que como todos los fans saben, Selena Gomez es una digna sobreviviente y nos ha demostrado que definitivamente lo más importante para ella en este momento es su salud, con lo cual obviamente ha servido de inspiración a muchos de sus fanáticos quienes se encuentran orgullosos de ella. Y es que definitivamente no solo ha impuesto estilo gracias a su fenomenal gusto al vestir o a su creativo maquillaje, sino también gracias a que últimamente se ha dedicado a concientizar a la gente acerca de la salud tanto física como mental. Como fuimos testigos hace tan solo unas horas, cuando la fundadora de Rare Beauty compartió recientemente un video de lo que podríamos llamar una increíble rutina de ejercicios digna de una reina. La verdad es que fue suficiente para motivar a muchos, para incluso inscribirse al gimnasio. Y es que Selena nos está demostrando que ella puede absolutamente con todo. Subtitulando el video con la frase, Me siento genial, pero también cansada, utilizando el emoji de una carita sonriente con una gotita de sudor, nos demuestra que sin importar todos los altibajos y obstáculos que tuvo que enfrentar en el pasado, en este momento está viviendo el mejor momento de su vida. La cantante compartió un video donde la vemos ejercitándose junto a un grupo de amigas y la vemos disfrutando al máximo este momento, mientras combina algunos movimientos de patadas de burro, levantamiento de piernas, prensas con macuernas y bueno, un montón de cosas que tan solo de acordarme ya me hicieron cansarme. No solo sus movimientos resultan ser bastante efectivos, sino también la música de fondo que decidió utilizar para este video hizo que muchas personas se pusieran de buen humor al grado de motivarlas incluso para hacer ejercicio. Como muchos de sus fans se lo hicieron saber a través de algunos comentarios en donde decían que definitivamente era una reina y que si ella a pesar de un trasplante y de padecer lupus puede hacerlo, definitivamente todos deberíamos de estarnos moviendo. Y es que para aquellos que no lo sepan, Selena Gomez ha comentado en más de una ocasión que como a muchos de nosotros nos pasa, definitivamente eso de hacer ejercicio pues no es lo nuestro. Ella dijo durante una entrevista para la revista Mary Claire que definitivamente necesita mucha inspiración para empezar a hacer ejercicio y que cada vez que siente que flaquea o que no quiere hacerlo, bueno, recurre a algún video divertido en línea para poder inspirarse. Ella dijo, Selena también ha comentado que en muchas ocasiones para evitar la apatía, bueno, decide cambiar su rutina de ejercicio haciendo siempre cosas divertidas con la intención de jamás permanecer tranquila. Ella dijo que recurre desde al yoga, el estiramiento, pilates, zumba, baile y bueno, toda clase de actividades con tal de siempre sentirse bien. Y definitivamente que lo transmite, porque no sé ustedes, pero yo me divertí muchísimo viendo a Selena realizar esta rutina de ejercicios. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿A poco no te harían ganas de inscribirte al gimnasio y empezar desde este momento? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.